Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador. Ya no sé cuál es la borrasca que toca hoy Macarena. ¿Por qué letra vamos? Buenos días. Buenos días. Yo qué sé. Eso es lo de menos. Gisela, ¿no? Gisela. ¿Después quién vendrá? Hugo. ¿Hugo? Sí. Y después Irene. Irene. ¿Le pondrán Macarena alguna tormenta? Esa será una tormenta tormentosa. Me encantaría. Bueno, estamos en el mes de marzo. Estás borrasca, dice Juan. Decía que estamos a mitad del mes de marzo, aunque no lo parezca, estamos llegando a la primavera. Pero el mes de marzo es un mes muy importante para el teatro. Sí, por los idus, no, bueno. Es que el 27 de marzo es el Día Internacional, Día Mundial del Teatro. Ah, bien, bien, bien. Ya me iba yo por otro derrotero. No, bueno, seguramente tendrás los idus de marzo también, ¿no? Claro, no. De repente sí me ha venido a la mente Julio César y todas esas cosas. Claro, claro, los idus de marzo. No, pero bueno, decíamos. Sí, que es un mes muy importante para el teatro y aquí en la ciudad, bueno, pues estamos también atendiendo a los escolares que hacen teatro. Y es que hay un proyecto muy bonito, muy interesante, que culminó el pasado lunes con una muestra de obras teatrales que han ido preparando, pues esos chicos y chicas de nuestra ciudad que están en edad escolar. Y ese proyecto lo llevan dos amigas que han venido a visitarnos. ¿Quiénes son? Pues sí, son Yosune y Mariquí. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal estar? Bien, muy bien. Bueno, teatro para adolescentes, teatro para chavales. Que, bueno, explicarnos un poquito de qué va. Bueno, pues es una iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz, de la Delegación de Juventud e Infancia. Entonces salió este proyecto para hacer durante seis meses formación y apoyar a grupos de teatro de centros educativos y formar otros grupos nuevos. Entonces esto se ha ofrecido a los 24 centros de enseñanza media de Cádiz. Diez han participado y, bueno, pues eso, desde lo que es coger a los chavales, hacer formación, llegar a montar una obra de teatro y que fueran a un teatro profesional, que era lo que queríamos. El Teatro del Títer, que fue donde se celebró esa muestra. O sea, es, digamos, una acción que está dividida en dos partes, ¿no? Si no, nos corregís. Una que es de taller, que es formativa y luego la experiencia, la adrenalina de sentirse actrices y actores por un día en un teatro, en un espacio escénico de la ciudad donde van compañías profesionales. Eso es. El otro día hicimos una gala donde, bueno, primero hicimos una convivencia en el Centro de Artes Escénicas Arbolí y después también en la Casa de Juventud. Lo tuvimos que dividir porque, pues, la lluvia tuvimos que cambiar de planes y tal. Y, bueno, entonces hicimos primero una convivencia con ellos como un ensayo general. Mira, ahí tenemos imágenes de eso. Ah, eso es. Mira, ahí se están maquillando antes de ir al teatro de la tía Norica y la gente que les maquilla también están dentro del programa. Son gente que hace un grado superior de caracterización y maquillaje profesional y que se han metido también en todo este lío. O sea, hay un feedback ahí de colaboración. Estuvieron ahí maquillando a 80 chicos y chicas que participaron el lunes. Sí. Qué bien. Oye, claro, se trata entonces de una acción multidisciplinar en la que no solo se imparten clases, actrices y actores, sino que también gente, por ejemplo, de la caracterización, con regiduría, porque entre ellos se harán todo el sonido, ¿no? Sí, y luego también salen los que son más técnicos. Por ejemplo, hay un grupo que ella quiere solo llevar las luces o solo llevar el sonido. Entonces, bueno, oye, cómo se va cambiando, ¿no? El animal de teatro, si se permite esa expresión, que lo usamos en el argot, aparece de repente y hace de todo, ¿verdad? Es una cosa, un oficio con mayúsculas. Y la verdad que la progresión que se ve en ellos desde el principio hasta el final es brutal. Y mira que hemos tenido con ellos cinco meses, porque prácticamente... Sí, habéis empezado. Te has visto ahora mismo en pantalla, ¿verdad, Mariki? Ya, Mariki, te has quedado ennubilada, ¿eh? Mira, mira, el poder de la pantalla. Mira las dos, mira las dos ahí. Ahí estáis, ahí estáis las dos organizadoras del tema. Oye, cinco meses habéis estado con esta primera fase. Seis meses en total ha durado todo el programa. El contacto con los colegios, luego los chavales que querían hacer teatro de forma voluntaria, el poner los horarios para hacerlo, el elegir las obras, adaptarlas, crearlas. Hacer creación colectiva con muchos de los grupos, que también ha sido así. O sea, que ha habido trabajo también de mesa, ¿no? De texto. Vamos a ver el texto, vamos a adaptarlo, vamos a repartir papeles. Qué bonito, ¿no? Que hayan vivido todo el proceso de creación de una obra de teatro. Sí, y yo creo que ellos ya cuando se han visto en la convivencia y se han visto en el teatro, de repente se han dado cuenta de... Sí, sí. Como... Que ya estaba ahí el momento, ¿no? Que hacia dónde iba realmente el trabajo, ¿no? Claro. Y ahora quedan, la semana que viene, quedan las muestras en los coles. Eso es. Ah, bien. Que sí se lo objetivo. Claro, claro. ¿Vale? Que no se nos olvide. Sí, que no ha culminado en esto. Esto era como una... Le hemos dado unos premios equitativos a todos los grupos por haber llegado. Eso en la gala de la tía Norica que fue el lunes, ¿no? Que para terminar el proceso, ¿no? Que un poco el premio es el trabajo que han hecho y que lo han culminado. Y bueno, y mostraron diez minutos de cada obra. Y así también ellos veían el trabajo de los demás y se conocían. Para que también después se tiendan redes entre los propios alumnos, ¿no? Claro, la experiencia previa a lo que es el acto escénico, ¿no? Lo que es la representación pura y dura. ¿Cómo ha sido aquello de trabajar? Me estabais diciendo que trabajaban los textos y tal. Y que iban dándose cuenta poco a poco hacia dónde iban caminando. Pero ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo lo han tomado ellos? ¿Qué aprendizaje han adquirido estos chavales? Pues mira, hay algunos que de repente, seguramente. Igual entre ochenta chavales, a lo mejor en el futuro tenemos a lo mejor a tres en la profesión. Por eso, ¿no? Que eso se ve, ¿no? Y no solo para eso, sino que el teatro es una herramienta, una disciplina que sirve para otras muchas cosas. A mí, por ejemplo, me venía un chaval el otro día y me decía, ¡ay, he tenido que presentar un trabajo y cuánto me ha servido! Es como terapia también para los adolescentes, ¿no? Sí, porque estaba yo allí, ¡pla, pla, pla! Como, ¿sabes? Es como que se conocen de otra manera, empiezan a conocer también su cuerpo, su voz. Un poquito de autoafirmación, ¿no? Es como... Sí, sí. Incluso en el trabajo en equipo, que en el teatro es que es muy de valorar y es una cosa que se trabaja claramente, ¿no? Entonces, ellos empiezan también a tener su propia voz, propia opinión dentro de un grupo y se ven unas evoluciones brutales de, no solo a nivel técnico, sino a nivel personal de los propios alumnos y alumnos. Claro, y el conocimiento y la cultura que van adquiriendo, ¿no? Algo tan importante en el ser humano, ¿no? Y que tanta falta nos hace. Claro. Igual te encuentras chavales que han tenido formación de teatro porque te encuentras a niveles distintos y chavales que nunca habían ido a un teatro. Que también es importante este tipo de cosas para crear público. Claro, acercarles al lecho escénico, ¿no? Exactamente. Aunque sea en un tema escolar, como es el caso. ¿Qué textos habéis representado? ¿Son textos de clásicos, de conocidos, de vosotras, de ellos? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, es que nos hemos intentado adecuar a las necesidades y a lo que cada grupo quería, ¿no? Y demandaba un poco. Entonces, tenemos desde Comedia del Arte, que empieza la muestra este jueves, que son los primeros... Bueno, los primeros fueron Columela, perdón. Sí. Que fueron también una creación colectiva sobre la vida de tres mujeres, que fue una cosa que ellos aportaron la idea y nosotros la llevamos en la dramaturgia. Ahí vemos imágenes. Imagínate la gala. Decíais que es un extracto de cada obra. Mira, esto, por ejemplo, es Aladín, que es un musical, ¿no? Bueno, el musical es de los más reclamados siempre por los chavales y chavalas. Sí, hay muchos... Tenemos dos, ¿no? Tenemos dos. Mulán y Aladín, ¿no? Pero al margen de eso, también tenemos una adaptación de La Maldición del Escorpión de Jade, del Alberti. De creación propia tenemos, que es lo que decía Mariki, un baile para tres mujeres, del Columela. Otra obra que se llama UFA 105, que los chavales querían hacer algo así como Stranger Things, una cosa como de los 80. Y se ha enfocado a la ciencia ficción, también. Y lo hemos escrito todo. Que está muy de moda, ¿eh? Sí, claro. Está totalmente en auge. Y además es que la ciencia ficción en teatro es muy rara verla. Sí, sí, sí. Entonces ha sido una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí. Luego tenemos Mariki y doña Rosita. Tenemos doña Rosita la soltera de Lorca, de Federico García Lorca. Adaptada, también, claro. ¿Qué más tenemos que no...? ¿Y cuáles han sido los textos...? Bueno, perdón, perdón, sí, sigue, sigue. Sí, otro que escribieron los chavales de proyecto T, la física del rescate, que también es una cosa sobre... Lo que estamos viendo ahora mismo. ...un viaje en el tiempo, que van encontrando personajes de la física, la química, tal. Y también la de Nuera hace una vez, que son cuatro, un grupo de cuatro chicas, que son cuatro personajes femeninos de cuento, que se reivindican y se empoderan y quieren escribir sus propias historias. Ah, muy bien. Que esa también es creación. Mira qué bien. ¿Y cuáles han sido los textos que mejor han sido recibidos por los chavales, no? Pues, hombre, la creación, cuando parte del propio grupo, se nota mucho que ellos le... Que se asimila antes. Porque, claro, tú llevas a Lorca, llevas a Shakespeare, llevas cosas que deben conocer y que deben hacer y al principio les parece duro. Les cuesta también, es normal. Porque no entienden que a veces en ese lenguaje detrás haya acción, ¿no? Claro. Y es lo que... Pero es fundamental que sepan los clásicos, ¿no? Claro, claro. Que conozcan el siglo de oro, que conozcan el teatro grecolatino, porque después para hacer Stranger Things, ¿no? Que está tan de moda. Yo creo que ellos no entienden que hasta los creadores de esas series exitosas también tienen amplio conocimiento y una base muy importante de los clásicos. Es necesario, es necesario el conocimiento previo de todo arte, ¿no? Lo más clásico que tenemos es Lorca y con Doña Rosita la soltera el lenguaje de las flores y la comedia del arte, quizás, ¿no? Son los dos... Un poco más clásicos. Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes, precisamente, de esa muestra de teatro escolar que se celebró el pasado lunes a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro del Títere, La Tía Norica. Varios centros de la ciudad de enseñanza media se han apuntado a esta acción y esperemos que para la próxima sean todos los centros escolares a los que se les ofrece la oportunidad de participar en esta acción, en este proyecto. Yosune, Mariki, vais a representar en los próximos días, ¿no? Hemos dicho en institutos... Sí, sí. Tenemos varias muestras, no sé si tengo aquí la... El jueves, este jueves 15, en el San Felipe Neri, a las 7, en la que han hecho de comedia del arte, y luego a partir del lunes... En el Caleta, UFA 105, tenemos el 20 Martes Mulán, en el Drago. Si alguien quiere o porque le gusta o tal, que se dirija a la Casa de la Juventud y le pueden orientar la entrada gratuita. Le dan toda la información. Claro, claro. Y bueno. Oye, esta acción está auspiciada por vosotras, ¿no? Pero también por la asociación que... No, esta acción parte del ayuntamiento y esto es una iniciativa del empleo más 30, ¿no? Empleo más 30 y menos 30, que bueno, el ayuntamiento tiene un proyecto y bueno, a través de ese plan que también con la Junta Andalucía y tal, pues se pone en contacto y se lleva a cabo. Bien. Pero imagino que tiene el aval de esta asociación que habéis creado, ¿no? De actores y actrices de cabo, ¿no? Bueno, sí. Nosotras pertenecemos a la asociación, pero claro, nosotras cuando nos han llamado también hemos intentado diseñar el proyecto un poco con lo que ellos querían y con lo que hemos podido aportar. Quiero decir con esto que esa asociación de la que hablamos aquí hace unos meses goza de una buenísima salud y está ya preparando lo que se va a producir el Día Internacional del Teatro, que como coincide este año en Semana Santa, se retrasará un poquito, digo, esa fiesta, ¿no? Que tenéis prevista. Sí, sí. Lo haremos el primer fin de semana de abril. Ya daremos más información, ¿no? Sí, venís a contárnoslo entonces. Sí, sí, sí. Seguro, hombre. Sí, ¿no? Vale, vale. Porque tiene mucho que contar, tiene mucho que contar. Oye, y proyectando, bueno, esto que acabáis de decir, proyectos futuros, ¿qué cositas hay por ahí? Verano, por ejemplo, que también sabemos que en verano, ¿eh? ¿Qué cositas tiene rondando? Lo que se va a contar. Bueno, es que no sé, aparte de las dos estamos en un montón de proyectos aparte. Aprovechad, contad, ¿no? Pues bueno, yo también tengo la compañía de las ibéricas, que estoy con Aida Santos Ayelí, que bueno, que también tenemos el romancero de Carnaval, que hemos estado en Carnaval y eso. Y tenemos una compañía que tenemos las presas ibéricas, que también tenemos gira. Y bueno, ahí estamos a ver si, ojalá se pudiera hacer el sueño de una noche de verano en el parque. Ahí vamos, es que lo del Parque Genovez fue un auténtico éxito, o sea, estaba lleno todos los días. Sí, eso fue un éxito. Y a ver si todavía no está confirmado ni está ahí en trámite, pero ojalá se pudiera volver a hacer. Nosotros encantados, vamos. Claro, ¿la misma obra o harían...? La misma obra, yo creo que sería la misma obra. O sea, fue mucha gente, pero mucha gente todavía nos dice que no la ha visto y eso es buena señal, que se quedó con ganas de ir a verla, así que... Bueno, para el año próximo me imagino que presentaréis otra vez este proyecto, ¿no?, de muestra de teatro escolar a todos los centros. Si sale, si hay dinero, se puede presentar. La famosa y antigua palabra, ¿no? Por supuesto que sí, ojalá, ojalá. Hombre, estas cosas no son flor de un día, es un trabajo a medio plazo, es donde cuando de verdad da frutos. Claro, y que los alumnos que hayan estado este año, estén el año que viene, que haya una continuidad y que ellos mismos agarren el grupo porque realmente es fomentar los grupos de teatro en... Esos grupos de teatro que existían, que todavía existen algunos, ¿no?, como es el Drago, que tiene su propio grupo, Descarado Teatro también en San Felipe, que son grupos que tienen tradición y eso es lo que se fomenta también con el programa, ¿no?, que los mismos alumnos y profesorados del instituto, del centro, se hagan cargo de ese grupo y se prolonguen el tiempo. Os merece la pena, ¿verdad?, para vosotros también será un proceso de enseñanza, aunque sea un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hombre, claro que sí. Claro que aprendes, aprendes siempre de todo, la formación es bonita, hay veces que es muy dura, pero cuando de repente salen cosas, pues como que te ha merecido la pena. Y sobre todo cuando ves representado en ese escenario ese símbolo o ese signo escénico, ¿no?, tiene que ser como, ¡guau!, mirad lo que se ha conseguido, ¿no? Sí, porque te digo que es llamativo el resultado, ¿no?, que es más importante en teatro siempre el proceso y el proceso es una cosa que le inculcamos mucho en las clases, que el proceso es muy importante, los ensayos, el respeto al compañero, de no faltar, de... Disciplina. El teatro, la disciplina, que el teatro requiere mucho compromiso y ellos están con los exámenes, que entender eso para alumnos y alumnas que no han estado en contacto nunca con el teatro es complicado. Que son valores que se van adquiriendo, valores que hacen falta. Es que lo que me llama la atención, ¿no?, que han sido 10 centros, como habéis hecho para ensayar, para ensayar, ¿citabais a los chicos chicos? Nos hemos movido por todos los centros, sí, claro, y entonces allí lo que el centro te pueda ofrecer, algunos tienen un salón de acto mejores, otros tienen aulas, otros... Y luego también en el Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí hay un teatrito muy pequeñito y allí, por ejemplo, ha trabajado el Caleta. Qué trabajazo, ¿eh?, os habéis dado. Sí, nos hemos recorrido. Porque han sido 5 meses moviéndoos por todos los centros para ensayar. Con eso les preguntaba yo que se hablan, que han tenido que ser maravillosos aún con el trabajo, ¿no?, que lleváis a vuestras espaldas. Sí, 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 sí. Pero sí, la verdad, hay veces que incluso, bueno, que los grupos lo hemos intentado llevar siempre las dos juntas, pero hay grupos que no hemos tenido que dividir, porque era coincidir en el mismo horario, ya no teníamos más horas en la semana para todos los grupos, ¿no?, pero, bueno, ha sido genial porque había una gran participación. Claro. Imaginaros que el año que viene, si todo sale, si hay 20 centros, tendrías que buscar ayuda. ¿Cómo lo vais a hacer? No lo sé. O sea, hay que ponerse como los ingenieros, o sea, echar cuentas, porque no sé cómo. Hombre, los que están este año quieren repetir ya, los chavales nos lo dicen, que el año que viene, que es que demandan esto, que les gusta, que es un espacio que es necesario para ellos. Claro, que la experiencia de subirse a un escenario y el contacto con el público ya es maravilloso para estos chicos y estas chicas, que son jóvenes, que tienen vocación y que les gusta, y si encima tienen la oportunidad de representar un texto y en un teatro, como la tía Norica, pues qué gran trabajo que habéis hecho, Yosune, Mariki, de verdad. Felicidades porque... Bueno, muchas gracias. Porque la verdad que es maravilloso, mucho más que la representación en sí, todo el proceso que habéis contado y todas las ventajas que ofrece a los que participan. Claro que sí, la creación de público también, porque ellos ahora se interesan, han visto muchas maneras de hacer teatro distintas, que no era la del telón, de fin de curso, otras obras más tradicionales que han visto, de otros montajes más contemporáneos, o otras ideas distintas, que ellos no las tenían concebidas como teatro. Sí, otros que dicen de repente, yo quiero hacer más texto, más texto, ¿no? Sí, sí. O sea, que han visto formas muy distintas, como dice Mariki. Y con ganas de conocer más teatro actual también, y bueno, de interesarse por la materia, y eso es creación de público, que el público es indispensable para nosotros que nos dedicamos a esto. Y tanto, bueno, pues más actual que nunca están los premios que ha otorgado la Unión de Actores, tanto en su disciplina de teatro como cine y televisión, y hay que felicitar a un paisano nuestro, a Manuel Morón, gran maestro del arte dramático, que ha sido galardonado por la Unión de Actores, como decía, como mejor actor de reparto por la obra Teatral Smoking Room. Así que, ahí es nada. Tenemos un actor que además pasa tiempo por aquí, por Cádiz, da cursos aquí con... Que también es docente. Con la UCA, es docente, es un gran maestro. En Coraza, ¿no? También en la escuela de... Exacto, Juan Carlos Coraza, una de las prestigiosas que están ahí en Madrid. Así que estamos de enhorabuena. Vivo. Todo nace y parte en la mayoría de los casos de acciones como esta, Magarena. Efectivamente, pues nada, no nos queda otra cosa que agradeceros vuestra labor, vuestro proceso de enseñanza, el aprendizaje de los chavales, y no sé si os queda algo por decir. Bueno, en principio... Por ejemplo, animar a la gente, ¿no? Claro. Que el teatro goza de buena salud, solo que hay que incentivarlo, e incentivarlo desde la base, ¿no? Y que muchas veces parece que el teatro no está de moda, que está antiguo, que no... Y, sin embargo, cuando tú le pones el gusanillo a las nuevas generaciones, pues lo acogen y, o sea, que sigue vivo y a dar caña, vamos. Viva el teatro, que vamos a decir. Y viva, y que nos vemos en la semana previa a esa fiesta, ¿eh? Por el Día Internacional del Teatro. Sí, claro que sí, seguro. Ya estáis comprometidas. Con nosotros, con el mirador, con nuestra audiencia, ¿no? Que es la que nos sigue a diario. Dios unir, Mariqui, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estupendo. Bueno, pues seguimos nosotros con Cultura. Mediodía, 12 de la mañana, y estará nuestra compañera Almudena de la Montaña. Eso es, para seguir hablando de Cultura, con la versión del transpunte de aquí en el mirador. Así que no se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!